Porque aparentemente el día de hoy va a querer a Patricia Benavides en dos frentes, ¿ah? O en la propia JNJ, que no puede sesionar, igualito lo quiere hacer y suspenderla, o en el Poder Judicial, en donde aparentemente se va a inhibir, o ya se inhibió, no se tiene certeza oficial de la inhibición de Checlisoria para que Saúl Peña Farfán, igual a suspenda 36 meses, o sea, le va a querer un yon que hay un ladrillo, con fuego. Porque la JNJ, pese a no poder hacerlo, no tener cómo sesionar, no tener los votos, no tener un informe adecuado, nada más y nada menos que la Inestello, que ya estaba ahorita espectorada, la quiere sancionar como sea, pero a su vez, en el Poder Judicial, en teoría, todavía no se conoce, se presume, se va a inhibir Checlisoria para que la *** con una suspensión de 36 meses el doctor Saúl Peña Farfán. Todo esto es su posición, pero para que nos entiendan y contextualicen, el día de ayer esto ha venido desarrollándose en el día. Entonces, primero hablamos con el doctor Peña, que es uno de los abogados de la señora, prácticamente afirmando que es inminente el regreso de Patricia Benavíez. Esto fue en horas de la mañana, veamos. El regreso es inminente por un tema que corresponde a ley. No es porque nosotros así lo planteemos, sino que es lo que legalmente es lo que se tiene que hacer. Seguramente inventarán nuevas cosas, ¿no?, para tratar de evitar que la otra regrese, pero no creo que sea lo justo y lo que la ley así señala. Me han indicado de que posiblemente los abogados seamos parte de medidas como allanamientos o detenciones preliminares. No tenemos temor a esas diligencias que puedan ocurrir, nos afrontaremos como abogados que somos, pero sí han existido esos rumores de amenazas, ¿no?, de atentar contra los abogados de la doctora Benavíez. No solamente contra mí, sino también contra el doctor Joaquín Castillo, contra el doctor Cristian Zala. Ya, pero fue avanzando el día. Entonces, en la tarde, fíjese la hora, el doctor del Castillo, a las 3 y 48, emite el siguiente tuit del día de ayer. Dice, grave denuncia contra JNJ. Se enteraron, la JNJ, antiinminente fracaso de la suspensión judicial, porque hasta en ese momento no sabían si Checkley, presumían que no se vi ni bien. pretende destituir hoy, es decir, a Patricia Benavíez, usando un informe de Inés Tello de fecha anterior. Cuando ya está inhabilitada, tenemos las pruebas. Eso es un delito, dice del Castillo. Y le preguntamos a este respecto ayer, más o menos, a las nueve y pico de la noche, ¿ah? Y esto es lo que dijo del Castillo. Nueve y pico, veamos. Nos hemos informado que, aprovechando que mañana hay una audiencia judicial en la que ellos creen que van a perder, porque la ley manda que pierda, entonces ellos sacan de la manga una decisión de destitución, pero que tiene varios vicios, por decirlo de alguna manera. El primero, según la ley y el reglamento de la Junta Nacional de Justicia, para nombrar jueces y fiscales supremos, se dictan cinco votos conformes. O sea, si yo elijo con cinco, destituyo con cinco. Si yo quiero derogar una ley, se deroga con otra ley. Si yo quiero derogar un decreto supremo, con otro decreto supremo. Y todos esos cargos que le he hecho, son funciones que están por debajo, en el rango de la fiscal de la Nación. Entonces, ¿cómo va a ser posible que todos son cinco votos conformes, pero la fiscal de la Nación bastaría con tres votos? No tiene sentido. Eso es lo que estos quieren atropellar. Y hay otra cosa que posiblemente es mucho, o tan grave, porque ya es linda con el delito, que ya no es un delito completo. Esta pedido de institución se basa en un dictamen que dejó la doctora Inestello. Inestello fue inhabilitada el 7 de marzo por el Congreso. Ese dictamen, quedó Soledad, tiene fecha 7 de marzo. Lleva toda la sospecha que esto no ha sido hecho el 7 de marzo. Ha sido hecho después y le han puesto esa fecha 7 de marzo. Porque no hay forma de que la Junta de Justicia pueda acreditar que la fecha 7 de marzo es fehaciente. Porque, un milagro, fue el único documento que no tiene firma digital con día y hora. Y esto es un delito, un dictamen con una fecha alterada para darle valor a algo hecho por una persona que ya no tiene las capacidades legales ni constitucionales para seguir integrando la Junta Nacional de Justicia. Esa es la realidad, esa es la situación. Y estamos a punto de ser testigos de un atropello enorme que se podría cometer mañana. Eso se refiere a lo que se podía cometer hoy. Porque hoy, hoy, el Poder Judicial va a evaluar la suspensión de tres años contra Patricia Benénez. El Poder Judicial, ¿correcto? El Poder Judicial, porque Delia Espinosa, que era su amiga, le está diciendo a Checkley que la suspenda a 36 meses. Pero parece que Checkley se va a inhibir. Parece que se va a inhibir. Entonces, se va a inhibir porque lo han empapelado él también. Eso se presume, no se asegura. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si se inhibe este señor? Lo va a ver el tal Saúl Peña Farfán, que estaría dispuesto, estaría, todo esto es condicionado, a meterle tres años de suspensión a Patricia Benénez por un tema que esté en una investigación incipiente según su propia acusadora. Lo cual le da una inestabilidad jurídica a cualquier aforado importante, presidente del Poder Judicial, cualquier vocal supremo, cualquier otro, cualquier otro fiscal supremo o el próximo fiscal de la nación. Lo empapelas y lo investigas y ¡pum! Lo sacas. Suspensión de 36 meses. Pero ahí no queda la cosa. En el Ministerio Público, inclusive, la quieren acusar sin tener en cuenta. Miren, JNJ, Poder Judicial, e insiste el Ministerio Público en acusar los cuatro fiscales que la odian, que son Villena, Zoraida, Pablo Sánchez y la señora, evidentemente, Díaz Pinoza. La quieren acusar directo, sin antejuicio político en el Congreso. O sea, se surren en el Congreso. Para Patricia Benaviello, lo único que sirve es la muerte. Le robó concentración porque vamos a tratar de entender el que hay atrás. No solamente los intereses de una serie de delincuentes, porque hay muchísima gente metida en problemas en la Fiscalía de la Nación, sino de prensa, de periodistas que tienen que ver con filtraciones sistemáticas de información, con apoyos mediáticos, con campañas, y al fin y al cabo construcción a la justicia, ¿no? Porque si termina teniendo la Fiscalía un brazo mediático, que puede llamarse el Comercio, la República, IDL, Cuarto Poder, Canal N, lo que sea, hay una asimetría, pues. Tú te tienes que defender y tienes que probar tu inocencia en Fiscalía. Como ha dicho Marita Barreto, probar tu inocencia. Antes que te enjuicien, tienes que probar tu inocencia en la Fiscalía, cosa que es un legicidio. Pero además, te tiran una avalancha, un volquete de estiércol, desde la prensa y de varios frentes, combinados, para que tú no tengas cómo defenderte. Y por último, te quitan al abogado y te quitan al juez, que te puede favorecer. Es algo así como un terrorismo, un terrorismo legalizado. Ustedes, no es poquita cosa. Yo veo que hay gente que se jacta de ser bloguero, que tengo mi, como dicen, tengo mi web, mi post, ¿no es cierto? Con todo respeto a los que tienen su podcast. Esto es una cuestión bastante más grande que un podcast. Lo que ha venido pasando con el caso Lava Jato, alguna gente le ha perdido la pista en algunos casos. En el caso Llanta, en el caso de Nadín, en el caso de la Villarán, en el caso de Keiko, en el caso de Allan, en el caso de Toledo, en el caso de PPK, en el caso nada más y nada menos que de Vizcarra. O sea, todos tienen que ver con el caso Lava Jato y con el Club de la Construcción. Esto, la consecuencia ha sido que se ha destrozado el sistema de partidos políticos y ha venido por el suelo la credibilidad de instituciones como el Ejecutivo, como el Congreso, porque hay un montón de congresistas metidos o excongresistas metidos, y partidos políticos hechos flecos. Fuerza Popular, lo que era Solidaridad Nacional, ciertamente de Castañeda, el PPC, hasta el cuello, Acción Popular, es uno de los pocos partidos que no tiene temas con Lava Jato. Ya después su desprestigio vino con el tema de los niños. Pero el APRA está acusado de ser parte de una organización criminal, ¿correcto? Y tenemos un presidente preso como Toledo, y debería estar preso PPK, en fin. Entonces, eso nomás ya te genera un montón de gente poderosa metida en el problema. Pero está también el Grupo del Comercio, porque Graña es uno de los dueños más importantes que tiene el Grupo del Comercio, y aparentemente, según Villanueva, ahora Ultimito, se negoció el apoyo al Grupo Lava Jato, al Grupo de los Fiscales Anticorrupción, a cambio de las primicias que le daban al Grupo del Comercio, Villa Chela Villasís, y Chela Villasís, feliz y contenta, se lo ha contado al señor Berkemeyer en su momento, en ese momento Berkemeyer era el director del Comercio, fue un desastre, lo chotearon, eso es un tema de ellos, pero el director de informaciones era un tal Aríbalo. Entonces resulta que ahora Aríbalo es el director del Comercio, que se reúne, y se ha reunido varias veces con Bela Barba, para continuar con ese apoyo mediático. Por casualidad, uno de sus dueños, el más importante, el verdadero millonario, los demás están agujas, ese señor Graña, por supuesto, no tiene las portadas que puede tener cualquier otro en ningún periódico del Grupo del Comercio. Entonces el apoyo se hace evidente, y caramba, cualquiera, Quique Montenegro, buenos días, es un crack si tú te sientas al costado de un fiscal, y tiene flujo continuo de información. Ese es el caso de Chela Villasís. Pero en el caso de IDL, también hay un flujo continuo de información, y tanto IDL tiene rebote en ATV, en Grupo La República, en Frecuencia Latina, tiene un gran rebote IDL, de lo que dice, pero parece que igualito, a la misma usanza del pacto, del comercio con los de la Barba y José Domingo Pérez, lo tenía el IDL, que IDL es un medio, que es una web, que no tienen canales, que no tienen nada, pero tiene un gran poder, que no tienen gran lectoría, pero tienen rebote. Entonces, así como el comercio parece que había destacado a una simple empleada, como Chela Villasís, para que sea la que llevaba y traía, dizque, jefa de la unidad de investigación, en el caso de IDL tenía una señorita, que no es tan conocida como Chela Conché, que se llama Romina Mela. Sería bueno que le digas a la gente, primero, ¿quién es Romina Mela? ¿Y dónde te la encontraste, Quique Montenegro? Buenos días. Para entrar en contexto, el 20, el lunes 20 de mayo, Jaime Villanueva, el ex asesor de Patricia Benavides, fue a declarar, y digamos en más amplitud y con más calma, digamos con pelitas y manzanitas, para explicar quién es Romina Mela. Romina Mela es obviamente el brazo derecho, es la asesora principal de IDL junto con Gorriti, es la fundadora de IDL, de esta ONG. Y estaba claro, y esto era obviamente un secreto a vos, es que Romina Mela tenía su escritorio, su laptop, en la oficina, en el despacho del fiscal, del gran fiscal, José Domingo Pérez. Es así que Jaime Villanueva detalla que más de una oportunidad encontró precisamente a Romina Mela en su escritorio, incluso hicieron una broma, dijo, yo he ido en más de una oportunidad a la oficina de José Domingo Pérez, he visto a la señora Romina Mela, quien es la asistente de Gustavo Gorriti, pero me sorprendió, ella es periodista IDL, y cuando fui con Miguel Guirao, ex asesor de Patricia Benavides, le hicieron una broma, incluso José Domingo Pérez, sí, también va a ser fiscal, o quiere ser fiscal, o algo así, hicieron esa broma. Pero bueno, lo cierto que la gran periodista, quien dice que ha ganado grandes premios internacionales, y que es un aperito, es una capa investigando, nosotros el 26 de abril, coincidimos porque yo fui a solicitar precisamente una entrevista a otro gran extraordinario fiscal investigador como es Rafael Vela Barba, a solicitarle personalmente una entrevista porque queríamos hacerle unas preguntas precisas a propósito de su ex amigo, no sé si seguirá siendo amigo, Jaime Villanueva. No le encontramos, bueno, para ser muy precisos, sí encontramos al fiscal Rafael Vela, pero se fue a almorzar, al frente hay un restaurante donde se come un rico lomo saltado, y se demoró como más de dos horas, nosotros estuvimos afuera haciendo la guarda y estuvimos como cuatro o cinco horas, pues no tuvimos suerte, llamó a su seguridad y nos choteó, me choteó, me dijo, no, no, con Huilas no hablo. En fin, pero más temprano sí encontré, oh, encontré a la gran periodista, tuve por supuesto, el privilegio de estar a metro, es nada más de una de las galardonadas de la investigación de la historia, así la llaman, no estoy exagerando, pero le quería hacer unas sencillas y básicas preguntas, precisamente lo que estaba contando, hace poco, Jaime Villanueva, si es cierto que tiene o tuvo un escritorio, su laptop en la oficina de José Domingo Pérez, eso le pregunté nada más este film. Pero fíjate, no puedo responder, porque esto es algo complicado para el público, una de las deformaciones profesionales que nosotros tenemos, lo conversaba ayer en la noche cuando me la crucé con Milar Olegra, es que tomamos por sentado de que la gente sabe lo que nosotros sabemos, o que a la gente le interesa lo que a nosotros nos interesa, o que la gente es como Judy Rodríguez, que tiene un cuadro sinóptico de todo lo que ha pasado en los últimos años en la cabeza. Entonces, siendo el caso Lava Jato lo que es, y siendo este, el caso el club de la construcción lo que es, está esto ultimito del caso Valkiria y la defenestración a la mala y como sea que hoy día se podría dar de Patricia Benavides, todo indica que la van a cocinar a la señora. ¿En qué momento Patricia Benavides se vuelve mala? Eso ya pues básicamente es por lo de Villanueva. ¿Cómo es que lo canean a Villanueva? ¿Cómo Harvey Cochado va a hacer Villanueva? Y Villanueva cuando llegue en una primera instancia le es útil a la caviarada para hablar mal, vamos a hablarlo así Quique Montenero, para hablar mal de Patricia Benavides. Pero este señor tiene una declaración, dos declaraciones, tres declaraciones, seis declaraciones, nueve declaraciones y el tipo como conoce el monstruo por dentro porque es mofostro porque este tipo ha trabajado con Pablo Sánchez, ha trabajado con Zoraida y ahora con Patricia y conoce a Gorriti, a Belabarba, a José Domingo y sabe un montón de un montón de gente ha comenzado a tirar barro con ventilador. ¿Cuál es el tema? No solamente con los justiciables normales, los delincuentes que están siendo perseguidos por ese sabueso Harvey Colchado y por Marita, sino de una serie de gente de prensa hipercomprometida en esto. Ejemplo, Gorriti, ejemplo, Romina Mela, ejemplo, Rosa María Palacios, ejemplo, Paulo Lugas, el señor César Romero de la República, ejemplo, el señor Juan Carlos Tafur, que no realizaba las labores normales de un periodista, Jara, al que se le ha tragado la tierra. Como consecuencia de lo de Romina, está ahí de él, como consecuencia de lo de nada más y nada menos que Chela, está comprometido el señor Berkemeyer que habría hipotecado, según visión de Villanueva, la línea editorial del comercio lo mismo que el tal Aríbalo. Miren toda la cantidad de nombres de prensa a los cuales no les conviene ni por un poquito que regrese Patricia Benavides. Y ustedes ayer hicieron, Quique, ese cuadro sinóptico que sale en la entrevista que vamos a ver ahorita con Eric Guillarte que es el nuevo miembro del... Algo que a mí me da risa, ¿no? Con todo respeto a la gente que cree en la ética de todos los mencionados. El consejo de la prensa de la cual son parte la mayoría de los citados no dice esta voz que es mía hasta el momento ni con el anterior consejo ético ni ahora de todos los implicados en el valquiricidio. A ver, imagínense lo siguiente. Quique Montenegro o Quique Bravo Prado con una oficina, una oficina, el que... Justo la oficina que está investigando a Erambo Bond y a sus hermanos por la voz activos, tema del cual nosotros no tenemos la más mínima idea. Yo nunca en mi vida he hablado con Bond de eso, nunca he tratado el tema porque la verdad es que Erambo Bond ha tenido el tino de nunca mencionarlo. Imagínense a los Quiques ahí sentados con su laptop apoyando a los fiscales, apoyando a los fiscales. ¿Qué es eso? Es un absurdo. El CEO Gorriti ha dicho que Willax es un cucarachero. Nosotros no somos miembros de esto porque yo no creo el respeto que merecen cada una de las personas que están en el Comité de Ética. José Ugaz es miembro del Comité de Ética y es abogado a su vez de un montón de causas. O sea, imagínense pues, si uno comienza a criticar por dar un ejemplo a uno de sus clientes o su propio accionar en un caso del que... Pero y Gorriti y todos estos periodistas porque ayer Milagros claro, está en su casa no quiere presionarlo al señor lo tiene ayer y quería... Y todos estos señores acaso el Consejo de la Prensa y el Comité de Ética no tendría que hablar del desempeño de todos estos periodistas que están mencionados una y mil veces. ¡Lúcar! ¡Capuñay! Están metidos en una carpeta fiscal por haber recibido plata de Salatiel Marrufo de la señora esta la Sada Goday RPP ¿Acaso el presidente RPP no es testigo protegido del caso Cocteles? Y en RPP han tenido además a la señora Patricia del Río que también tenía línea privilegiada ¿te acuerdas? Montenegro con... con... ¿Cómo se llama? Con... con Rafael Vela que le había dicho que... que Vizcarra era más ladrón que Keiko nomás ¡Ay! pero en fin y ella había apoyado y eso se lo callaba a ella pero sí maleteaba todos los días a Keiko pero no chocaba con... con Vizcarra en... en RPP han tenido Mauricio Fernandini y no se daban cuenta de nada entonces ¿dónde está? ¿cuál es la utilidad para la sociedad para el público para los lectores para los radioescuchas para los televidentes que la gente de prensa buena, mala, regular que te caiga bien que te caiga mal de derechas de izquierdas lo que sea se dedique a hacer activismo político o a comerciar como todo indica que ha sido Humberto Jara ¿no es cierto? con la... con las informaciones que alguien le daba en la fiscalía Paolo Ugaz está siendo investigada por la deuda activo junto con el nada más y nada menos ¿ya trabajó con Susana Villarán? no solamente con Susana Villarán ella ella que no tiene nada que ver con su... con su función periodística al lado activo es ella y el otro este Pedro Salinas caso Chizac o sea ellos tienen problemas fiscales y se dedican a opinar y a defender a los que los investigan ¿por qué va a hacer Paolo Ugaz con José Domingo Pérez que le está investigando? ¿de dónde sea? ni de él fuera de que viven ¿no? porque ya se sabe todo el mundo sabe Felipe Pedro Salinas dice que es periodista independiente y ha asesorado a Pablo Sánchez perdón discúlpame Quique tú tienes un podcast el podcast de Quique Montenegro no es porque esté acá Quique es mucho más grande en llegada si quieren en difusión que IDL el de Rosa María el de Paolo Ugaz que está en nativa que es una cuestión que nadie sabe de qué viven y de qué por qué existe es más grande juntos a los juntas a Sudaca a los artículos que pueda como se llama publicar Humberto Jara a todo lo que hacen ellos el podcast de Quique Montenegro ya no les estoy diciendo que la obra que tiene acá que sale pues en 140 canales y Quique yo lo cochineo en broma y en serio anda a plancha pues y la aporte tu carro entonces no me pueden decir que ellos viven de esto la República TV pues es un medio pues clandestino prácticamente en cuanto a llegada ya no les digo con respeto porque yo también he sido chiquitito cuando comencé o sea de acá a seis años de repente Radio Santa Rosa llega a tener algún tipo de llegada pero ellos hacen periodismo de entrecasa entre ellos se rebotan y entre ellos se levantan no tienen ningún tipo de llegada ni peso en la opinión pública pero llegan y llegan y llegan Canal N no lo ve nadie con respeto yo tengo muchos amigos que todavía trabajan en Canal N Canal N en la noche ha sido fusilado por Willis y ahorita en la mañana los camaraderos de Canal N están viendo PBO no me pueden decir que esos señores viven del periodismo y que tampoco que se dedican a él pues Kike no sea malo increíble por eso es que no quieren que llegue Patricia Benavides